Estoy bien contento Estoy super contento Porque acaba de llegar un paquete Que estaba esperando hasta el viernes Y hoy es lunes Entonces, acá está Voy a hacer el unboxing de esto Que es un Osmo Mobile 2 Y les voy a decir por qué estoy tan contento La verdad es que lo esperaba con ansias Porque a partir de que estoy editando Mis videos con Adobe Premiere Y que tengo una computadora nueva Le estoy pudiendo meter mejores efectos A mis videos, estoy pudiendo darles Imágenes de mejor calidad Porque se lo merecen Va mucho más acorde con la idea O sea, me ayuda a transmitir mucho mejor La idea que quiero darles en mis videos Entonces, esto me va a ayudar muchísimo Entonces ahí va el unboxing Les voy a decir cuánto me costó Dónde lo compré Cómo lo pueden conseguir Y para qué sirve Sí les dije hola, por cierto Gracias por estar viendo el video Ahora sí, vamos con el unboxing Ahora sí Acá está El Osmo Mobile 2 ¡A huevo! Vamos a intentar abrirlo Despacito El estuche parece que está medio rígido Lo cual es bueno Porque no sabía que tenía uno Eso Aquí está Buenísimo Pues decía que era negro Pero es gris No me molesta La verdad El color Me da igual Un poquito Entonces acá está Y viene además Con un Cable USB De los viejitos No es un USB-C Es un USB regular Pesa como unos 300 gramos Esto es para poder ponerlo en un tripié Ahorita lo vamos a prender Y vamos a ver cómo funciona Bueno, dice que primero hay que ponerlo a cargar Entonces ahí va Vamos a ver cuánto Bueno, esta es una prueba Para que se vea cómo está estabilizado el video En la cámara frontal Y ahí vienen los perritos Y cómo está funcionando el Osmo La verdad está muy bueno Que ayuda bastante a mantener enfocado El objetivo La verdad está muy bueno Para terminar el video Algunas pequeñas precisiones Sobre este aparatito Que es una chulada El peso Es bastante ligero No está nada pesado cargarlo así La primera vez que pones tu teléfono Te tardas un ratito En hacer que esté balanceado Pero no es nada del otro mundo Es súper fácil La primer carga Tarda como unas 3-4 horas Dependiendo el cargador que utilices Vieron que viene el cable Que es un USB regular Entonces yo utilicé El de carga rápida De mi Samsung S8 Y jalo rapidísimo Este producto está producido Por DJI Que son los mismos Que fabrican Los mejores drones del mundo O drones Como quieran decirle ustedes No sé cómo estén Los demás países Pero aquí en México Ahorita mismo no hay ¿Por qué? Porque estamos en el cambio Del modelo Del 1 al 2 El 1 costaba como 7 mil pesos Este cuesta 3 mil 300 pesos En México solamente hay 3 tiendas físicas De DJI Dos en Ciudad de México Y una en Monterrey Cuando yo lo compré Me dijeron que iban a llegar A finales de septiembre Entonces a mí me urge Aprender a usarlo Luego les voy a platicar ¿Por qué? Entonces yo lo compré En Amazon Por 3 mil 300 pesos No te cobran gastos de envío Llegó rapidísimo Está enterito Te dan factura Es una chulada Y tiene garantía ¿Qué más quieren saber de este producto? Bueno pues ya verán Cómo lo empiezo a utilizar En las siguientes semanas Ahora estoy en entrenamiento Al respecto También pueden checar La página oficial del producto Les voy a dejar la página Aquí abajo Para que tengan más información Si son productores de contenido En YouTube O simplemente quieren tomar Mejores videos En sus viajes O mejores selfies Pues esta es una gran opción Ya les platicaré yo En los siguientes días Cómo me está yendo Y seguramente verán El resultado en los videos Con las mejores imágenes Que estaré tomando Yo soy Lucho Garram Gracias por ver este video Nos vemos Hasta la siguiente vez Que tenga algo interesante Que contarles O algún producto nuevo Que enseñarles Bye bye